El sábado 30 de julio se realizó en el casco antiguo la Marcha de Orgullo LGBTIQ+, 2018 Un evento que destaca por su colorido, música, baile, vestuarios llamativos, alegría y mucho amor En este asterisco les hablaremos sobre el origen de esta celebración Les mostraremos lo más destacado de la Marcha de Orgullo de este año Y aprovecharemos para aclarar algunos conceptos erróneos que todavía persisten sobre el Día del Orgullo LGBTIQ+. La Marcha de Orgullo LGBTIQ+, es un evento que se realiza anualmente en muchos lugares del mundo En Panamá la primera Marcha de Orgullo LGBTIQ+, se realizó en Vía Argentina el 25 de junio de 2011 Bajo el lema Tengo un amigo gay y desde entonces no ha hecho más que crecer Este año la celebración se trasladó al casco antiguo Y contó con la participación de miles de personas que se tomaron las calles de San Felipe Y terminaron en Plaza Quinto Centenario para disfrutar del evento de cierre de la Semana de Orgullo ¿Por qué este año no fue solo un día de celebración? Fue toda una semana Que comenzó con la histórica izada de la bandera LGBTIQ+, el 1 de junio en Plaza Catedral Continuó del 25 al 30 de junio con una serie de foros educativos, ferias de empleo, presentaciones artísticas, exposiciones culturales, conciertos, talleres de formación, actividades de emprendimiento y promoción de salud Y culminó el sábado 30 de junio con el festival Si hay amor, hay familia Con una serie de actividades desde la mañana, seguido de la Marcha de Orgullo Para culminar en la noche con tarima de artistas de la talla de Sammy y Sandra Sandoval, Gian Varela, Phantom, Sara Castro, entre otros El lema de la marcha de este año era Si hay amor, hay familia Y fue hermoso ver a tantas familias diversas participando del evento Como siempre, el evento contó con la participación de destacadas figuras del medio como Franklin Robinson, que fue el organizador Gaviñazo, Abanderada 2018 Estefanía Varela Mauricio Herrera Barría Las señoritas de Miss Panamá Miroslava El Miss Castillo Entre otras Y miembros de la comunidad y aliados vibrando a un mismo ritmo con un solo corazón Es importante destacar que de acuerdo con información proporcionada por Celia Moreno Aproximadamente el 60% de los que marchan no son miembros de la comunidad LGBTIQMAS Somos familiares y amigos que creemos que todos debemos gozar de los mismos derechos Y todavía, cuando hablamos de este día, hay mucha gente que pregunta ¿Y por qué día de orgullo es que hay que sentirse orgulloso de la homosexualidad? La base de la celebración del Día del Orgullo LGBTIQMAS Reciden que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sin importar su sexo o identidad sexo afectiva ¿Y por qué no existe un Día del Orgullo Heterosexual? Pues porque históricamente las personas heterosexuales no han sufrido discriminación, prejuicios, exclusión social y respeto a su dignidad humana Ni han muerto a manos de gente intolerante debido a su orientación sexual Otros más incluso criticaron el apoyo de algunas instituciones del gobierno a esta celebración No es como que un político de bronzo haya dicho De ahora en adelante vamos a apoyar a la celebración del orgullo LGBTIQMAS Porque eso nos traerá más votantes ¡Sí! Más votantes ¡No! Si han visto alguna de las marchas por la familia realizadas en Panamá Verán que a simple vista los homofóbicos en Panamá son más Así que apoyar a la comunidad LGBTIQMAS no necesariamente te va a traer más votantes Este apoyo ha sido el resultado del esfuerzo de los organizadores Que han trabajado arduamente para lograr el respaldo de empresarios, instituciones públicas y espacios educativos Pero con todo y esto todavía saldrán algunos que dirán que ellos no apoyan esta celebración A esas personas Les preguntamos Y a ver, explícame ¿En qué te afecta que a mí me gusten las mujeres? O que a mí me gusten los hombres O que yo me identifique con el sexo masculino Y yo con el femenino En realidad no te afecta en nada Solo para estar claros Lo que las personas que están en contra de estas actividades quieren no es eliminar la homosexualidad Lo que quieren es mantener a la gente y la comunidad en el closet No verlos No escucharlos No tenerlos cerca ¡Ah! Pero mantener a la comunidad LGBTIQMAS en el closet trae más daño que bien a toda la sociedad Porque nadie es feliz teniendo que aparentar algo que no es Muchas personas se meten a sí mismas y a los demás por miedo a decir la verdad Pueden terminar casándose con personas a quienes no quieren Creando matrimonios infelices Aumenta el riesgo de difusión de enfermedades de transmisión sexual Vivir en el closet puede conducir al suicidio Trayendo dolor a muchas familias ¿Qué te parece si? En lugar de que los homosexuales sigan en el closet para satisfacer tu egoísmo A mí no me gustan las manzanas Así que de ahora en adelante no te quiero ver más comiendo manzana Te tienes una pera Seas tú quien cambia el canal Y no veas, no escuches, ni entres en contacto con ninguna persona homosexual ¿Esto te suena a una solución? Para nada Es mejor para todos aceptar a las personas tal como son Sin discriminarlas por ninguna razón Diles sí al amor, la alegría, el respeto y a la integración social Y aprendamos a respetar los derechos humanos De todos ¿Fuiste a la marcha de este año? ¿Qué te pareció? ¿Cuál sería tu mensaje para la gente que aún continúa tratando de mantener a la comunidad LGBTQ+, en el closet? Si te gustó este video dale like y comparte Y si quieres ver más te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Mi nombre es Ilka Yo soy Steven de los Ríos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!